tiene las cargas positivas, ¿sí? Lo que habíamos estado empezando a ver ya más o menos con Thompson, ¿sale? Pero él ya empieza a darle como ya una ubicación como ya más específica, ¿sale? Las cargas positivas ya las empieza a tener en el núcleo, ¿sí? Y las cargas negativas están alrededor del núcleo, en la capa externa, ¿sale? Y aquí ya empezamos con un estudio de estructura interna a través de su experimento con una lámina de oro en donde le quiere hacer pasar partículas alfa y como observa que no atraviesan la lámina de oro, ¿sí? Pero no por la lámina, sino por el elemento, por el oro, ¿sí? Entonces, él empieza a notar que los átomos, ¿sí? Tienen partículas positivas en el núcleo y que las cargas negativas se encuentran alrededor del núcleo. Gracias. 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 A 1914. Este sí, de todas formas, si requieren a lo mejor un poquito más de información. Pero no creo, porque realmente pues van a poner como lo más básico en su línea del tiempo. O sea, no me van a escribir una carta, ¿verdad? La mandé, si quieren, ¿no? Salud. Bien, en 1914, muchachos, ya empezamos con toda esta parte más avanzada y más impactante de un modelo atómico. Porque aquí ya viene, este... Porque aquí ya viene Niels Bohr. Ay, no, se lo estoy al revés, Niels. Perdón, 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 perdón. Por favor, ahí, pónganle ahí en la letrita. No pasa nada. ¿Sale? Entonces... Niels, no, es Niels Bohr. No, y si les digo que sí estaba bien. No, sí, no, 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 porque no puede ser así. ¿Sale? ¿Por? Perdón, perdón, Diego, perdóname. Perdóname. ¿Sale? ¿Sale? ¿Viene Bohr en 1914, muchachos? ¿Sí? Y entonces él ya viene con unos cálculos matemáticos, ya viene él con toda esta parte de la cuántica, y ya viene a dar un impacto impresionante para todos los científicos de esa época. ¿Sí? Y quedan totalmente maravillados. Pero él ya se empieza a meter a toda esta parte de la cuántica. O sea, estamos hablando de muchísimas matemáticas, de muchísima física, ¿sí? Para poder dar él una estructura acerca del átomo. ¿Sale? Estructura interna. Entonces, él ya empieza a decir... Aquí ya estamos hablando de la parte cuántica. ¿Sale? Y entonces él dice que efectivamente, pues sí, el núcleo tiene carga positiva, y que él ya empieza a darle nombre, ¿sí? A donde están girando los electrones. Ella empieza a decir que son órbitas. ¿Sale? Pero llega alguien y dice que, pues no, que no son órbitas. Que también, que son, más bien dicho, que son orbitales. ¿Sale? Y que cada orbital tiene un nivel de energía. Entonces, él dice que el primer orbital que está más cercano al núcleo tiene un número de energía, uno, dos, y tres. ¿Sale? ¿Qué son los que vemos cuando hacemos la diagonal para ocupar este, el DAF-PAU, para hacer la configuración electrónica? ¿Sí se acuerdan de esto más o menos? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Vale? Pues vamos así. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo de así, chicos? Sí, maestra. Ay, y ya. Este, no, no sumando, nada más es siguiendo la ruta, como van los números, y así se van anotando. Bueno, por eso en la configuración es 1S, 2S, 2P. ¿Sí? Vamos así. ¿Sí estamos de acuerdo? Así vamos con la configuración electrónica. Pero bueno, esa parte la vamos a ver en otras clases. Y si ustedes pueden observar, muchachos, en las tablas periódicas, las tablas periódicas... Chicos. Más aparte aquí de las bases nobles. En las tablas periódicas, chicos, todos los que están así, ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos los elementos que están así. Los grupos, chicos. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Sí? El 1, el 2. Sí, acá nos vamos con el 3, perdón. Aquí está, ¿no? Sale, etcétera. Y los que están aquí, muchachos, los que vamos acá, ¿qué son? Alejandro. ¿Qué son estos? ¿No son las posiciones? ¿Perdón? ¿Las posiciones? No. ¿Cómo se le llama a esto, chicos? No. Periodos. Periodos, chicos. Periodos. Y tenemos, cuando es S, P, D y F, es porque tenemos el subnivel aquí, el S. Aquí tenemos el D. Y aquí tenemos el P. Y acá abajo están todos los F. ¿Sí, chicos? Por eso es que en los orbitales, sí, cada uno tiene su nivel energético. En donde termine ese nivel energético, cuando ustedes hagan una configuración electrónica, ahí tiene que aparecer ese elemento. Y vamos a hacer unos ejercicio, vamos a hacer un tipo de ejercicio para que ustedes vean que efectivamente, cuando hacen una configuración electrónica y ustedes se van directamente a la tabla periódica, ahí está ese elemento. Van a saber de qué elemento se trata y en qué posición se encuentra en la tabla periódica. ¿Sale, chicos? Y entonces, aquí, como ya estamos hablando de cuántica, sí, tenemos a los electrones. ¿Y qué dice? Que cuando se le hace pasar un haz de luz, o cuando se le somete, sí, a cierta energía, el átomo, sí, se empieza a excitar. Y cuando se excita ese átomo, entonces los electrones se empiezan como a alterar. Y entonces esos electrones empiezan a pasar de un orbital mayor, vean cómo estamos en el orbital 2. No, en el orbital 3, perdón. Y a cuál baja, al orbital 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Pasa el electrón de un orbital mayor a un orbital menor. Que cuando se le hace pasar energía, sí, cuando se le somete el átomo a energía, este átomo se empieza a excitar. Y cuando ya está excitado el átomo y empieza a almacenar esa energía, sí, los electrones, porque ya dijimos que en los orbitales hay electrones. ¿Estás de acuerdo, Diego, sí o no? Sí, esos electrones no se quedan quietos. Sí, o sea, están girando obviamente en su, pero en su misma orbital. Sí, pero ¿qué pasa cuando se le somete a energía? Esos electrones, sí, pueden cambiar de un orbital a otro. Sí, y pasan de un orbital mayor a un orbital menor. Estamos en el orbital 3. Y pasa al orbital 2. No, al 1. Ajá. No, pues ya no hay más, porque ahí está el núcleo. ¿Cuál va a pasar? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y estos electrones, como están, como tienen esa energía almacenada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La empiezan a liberar, empiezan a liberar esa energía. ¿Y cómo liberan esa energía? Por medio de fotones. Sí, así es como liberan la energía, esos electrones. ¿Sí? Por medio de fotones. ¿Sí? Ya estás, estoy viendo que estás durmiendo desde qué rato. A ver cómo vamos con tus apuntes. ¿Y qué es esto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿O esto qué? ¿Y por qué no lo borras y lo dibujas bien, en lugar de ocupar otros pasos? ¿Y el haz de luz y los fotones? ¿Qué onda? Todo lo que falta. ¿Sale, chicos? Y entonces, ya venimos a 1926, donde tenemos el modelo más actual, ¿sí? Que ya es el que, con el que se ha estado trabajando, y que es el modelo de Scheringer. Ahorita lo escribo, el modelo de Scheringer. Sí, pero ya esos modelos de este y el otro, o sea, ya es un montón de matemáticas, ya, o sea, ya es una cuántica impresionante, de verdad, impresionante. O sea, llega un momento que son tantos los cálculos, que nada más te pueden dar una zona, ¿sí?, de la probabilidad en donde se puede encontrar un átomo. ¿Sale? O sea, tan así son las matemáticas, todos los cálculos que hacen, que te pueden dar más o menos la posición en donde se encuentra un, 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 este, electrón. Un electrón. No, no exactamente. No exactamente. Hay una zona de probabilidad, y en esa zona de probabilidad es donde puede encontrarse el electrón. ¿Sale? Pero, pues, imagínense. Para poder hacer eso. Qué impresionante. Y si hay, y si hay quienes se dedican a la física cuántica, chicos. Si hay quienes se dedican a la física cuántica y, no. Es, es impresionante, de verdad. Sí, uno de mis maestros donde iba a un curso, estudió de eso, y aparte de que es muy bueno, gana un chorro. Ah, bueno, eso sí, me imagino. Me imagino, este, ¿quién me dice Jan, verdad? Me imagino Jan. No, eso es que fui a un curso de, por lo de secundaria, fui y aprendí muchas cosas de esto, y nos daba clases, y normalmente te quedas sorprendido, porque todo se lo sabía de memoria. Ajá, ¿y de qué era su curso? Eh, de todas las materias. Ah, ok. Sí, y luego no iba, porque iba a trabajar y venía con su bata y todo, así, bien profesional. Ok, Jan, bien. No, pues sí, es que de verdad que sí. No, 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 fuera de relajo, chicos, pero bueno, son personas que, híjole, son, son demasiado, demasiado inteligentes, y son casi de esas personas que hay algunas que se dedican casi, este, 24, 7. O sea, son muchísimos estudios, muchas cosas que hacen ahí, de verdad, este, pero muchísima cuántica, chicos, mucha, 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 este, mucha matemática. Y de ahí, chicos. Ok, sigamos, muchachos, ya casi ya vamos a terminar. Ya venimos con este personaje, sí, con este científico que ya es el modelo que se ocupa actualmente, porque ya viene completo, sí, pero, ojo, chicos, cada científico, sí, cada personaje que estuvo trabajando en poder explicar y en poder aportar, sí, conocimientos acerca de un modelo atómico, por supuesto que los modelos fueron evolucionando, ya vieron cómo fuimos desde, desde dónde empezamos, desde Demócrito, ¿no? Y Demócrito, él nada más tenía como la idea y él nada más se basaba en la, en cuatro elementos y listo, nada más. Él hizo sus postulados. Este, no. Bueno, sí, no, sí, de todas formas, sí, 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 sí. O sea, sí se sigue ocupando la cuántica, pues. Sí, este, cómo vamos desde Demócrito y de ahí nos saltamos con, este, con Thompson, nos saltamos con Dalton, nos saltamos con Rutherford y cada uno de ellos aportó un poco para poder generar un modelo atómico. Y aún así, cuando nos fuimos con Bor, que fue ya como el más, como, el más evolucionado, por así decirlo, en donde ya se aplicaba ahí la química moderna con la Boisier, sí, que ya empezábamos con esta parte de la química moderna. Entonces, viene Schroinger, pero él, este, sí le gustó el modelo que proyectó este Bor, pero lo que él hizo fue también hacerle con unas ciertas modificaciones, ¿sale? A ese modelo, para que entonces ahora sí nos quedáramos como tal ya trabajando con este. Entonces, es que ya, por ejemplo, en este modelo ya se trabajan lo que son las órbitas, o bueno, los orbitales, ¿sí? Que ya tienen niveles de energía, que ya conocemos los subniveles, el SP, bueno, el PX, el PY y el PZ, o sea, que están trabajando, ¿sí? Los orbitales en los ejes, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Él dice, bueno, las modificaciones que, por ejemplo, él le hizo, fue que no nada más los electrones podían estar, o más bien dicho, en órbitas, sino que podían estar en orbitales. Él ya le empieza a dar, él ya le empieza a dar el nombre a los subniveles S, P, D y F. Que los electrones giraban en orbitales, en orbitales, circulares, pero que también tenían forma de elíptes. Sí, y elípticas. Mande. Ay, perdón, perdón, perdón. No, es quiten luna. Ahí está. En orbitales, circulares y elípticas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los orbitales circulares, ¿sí? Y que tenemos los orbitales elípticas. También nos dice que los orbitales, ¿sí? Que hay orbitales que tienen subniveles que son consecuentes, o más bien dicho, niveles, pues. Que hay niveles de energía que tienen subniveles consecuentes de ese mismo nivel. ¿A qué voy yo? ¿A qué me refiero? Tienen subniveles consecuentes de ese mismo nivel. Por ejemplo, cuando tenemos, me voy acá. Cuando tenemos el P, muchachos, ¿sí? Esto se divide en PX, en PY y en PZ, ¿sí? Y cada uno de ellos, también aquí en estos, él aporta y dice que cada orbital, ¿sí? Tiene esa capacidad de poder tener nada más máximo dos electrones. ¿Sale? Y vean, muchachos. ¿Sí? Quiere decir que en el P, en el subnivel P, perdón, en el nivel, sí, en el subnivel P, en el eje de las X, aquí tenemos una nube electrónica. ¿Sale? En el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, en el eje de las Y, aquí tenemos, ¿sí? Otra nube, otra nube electrónica. A ver, tengo estos dos. Y que en el eje de las Z, ¿sí? Aquí tenemos. Otra nube electrónica. ¿Sale, chicos? Y dependiendo si es S, si es P, si es D o si es F, de ahí es donde se optan las diferentes formas, ¿sí? De las nubes electrónicas. Por eso hay unas que parecen, que hay una que se parece como en forma de chupón. ¿Sí, chicos? Porque quiere decir que nada más nos estamos enfocando en un solo eje. ¿Sí, muchachos? Ay, niños. ¿Sí? Él también, ya empezamos aquí así, empezamos aquí con estos subniveles de energía, con este modelo atómico. Con el S, con el P, con el D y con el F. ¿Sí? Subniveles de energía, que les da el nombre, ¿sí? Que les da el nombre de S, de P, de E y de F. Y estos subniveles, muchachos, son los que están en la tabla periódica. Por eso les digo que cuando hacemos una configuración electrónica, ¿sí? Sin que les diga yo qué elemento es, cuando ustedes hacen la configuración electrónica, ustedes van a ubicar de qué elemento se trata. ¿Ya lo hicimos? Esto ya no, chicos. Esto es de Borjo. ¿Ya lo hicimos? Ok. ¿André? Un poquito, sí, ¿verdad? Un poco. No, chau. ¿Ya lo copiamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? S, P, D y F minúsculas, por favor. Nada más ahí si quieres ponlas en pequeño. S, P, D y F. Sí, son en minúsculas. No, minúsculas, chicos, por favor, no me ocupen mayúsculas, muchachos, son minúsculas. ¿Cuáles son? Los subniveles. Estos son subniveles. No, 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 esos son subniveles. ¿Mandé? Pues no sé, así lo establecieron. Así están establecidos. Estos son los subniveles de energía, chicos. Por eso les dije que en los periodos, ¿sí? Los periodos son los niveles de energía. Por eso cuando decimos, por ejemplo, 2S2, porque nada más le caben dos electrones. Este es el nivel de energía. ¿Sí? Este está trabajando con ese nivel de energía, pero es con un subnivel S. Subnivel de energía. Y esta es la cantidad de electrones que le caben a este subnivel de energía en este nivel de energía. ¿Sí, muchachos? Pero eso nada más, ahorita nada más por mencionárselo. No, 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 no. Cuando tenemos 3P, 4F, este es el subnivel. Este es el nivel de energía y estos son los electrones. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Aguántate, randito. Ya casi terminamos. ¿Sale, chicos? Pues entonces... ¿Qué más me falta mencionar? Déjenme borrar esto. Ya están inquietos, niños. Niños, contrólense. Niños, contrólense. Contrólense, chicos. ¿Mandé? No, ahorita... No. Bueno, sí es el mismo. O sea, faltaba ahí estructura, pues, pero ya. No. Prova. Esto, muchachos, el círculo pequeño es el núcleo. El círculo grande es el otro orbital, o sea, el primer orbital, ¿sí? El primer orbital que va después del núcleo que estamos hablando. Este plumón ya no pinta. Estamos hablando del primer nivel, ¿sí? De energía, ¿sí? Y estamos hablando del subnivel S, ese es el primer subnivel que hay, ¿sale? Y después nos vamos al 2, pero al 2P. Sí, ya hicimos este. Este ya también está implícito, ahora vamos con este. Y es esto, muchachos, son estos tres. Nada más que este es el 2P, ¿en qué eje está? Y, muchachos. Sí, y en cada uno de estos son sus dos electrones. Y, por eso es que son 2PX con dos electrones, 2PY con sus dos electrones. Y el 2PZ, que es con sus dos electrones. Por eso es que hay seis electrones en el subnivel 6, en el subnivel P, perdón. Chicos, condólense. Sí, ese es el total de electrones que hay por subnivel de energía. Pero, no, no avancése como ejemplo, chicos. Nada más por mencionárselo. Para que vieran de dónde salía el 2PX, el 2PY y el 2PZ. Ah, bueno. Qué árbol son ustedes. Ahí está, a ver. Hola, ahí está. Yo lo compito, está lo que está abajo. ¿Cuál? Ay, niños. Ok. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle, sí, con los modelos atómicos. Y voy a empezar a asignar los equipos, muchachos, para que... A ver, chicos, vamos a empezar, por favor, con la asignación de equipos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Veamos. Ok, entonces, a ver, escuchen, muchachos, porque yo no repito. Veamos. Los equipos van a quedar así. Jorge. Sí. Jorge se queda con América. A ver, pero déjenme ver cuánto. Ya no falta nadie aquí en la lista. Me quedé hasta Diego, Rodríguez, Janchis Diego y Marcos Eduardo. ¿No hay más? Iván, ¿cuál Iván? Sí, Iván, por favor. No, sí. Ah, no, pero sí lo pasé, ¿no? O sea, sí te nombré en la lista, Joaquín. ¿Quién es Iván? Iván, Iván, de la lista. Sí, creo que ya la está lista. Ah, ok. Ay, 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 ya. No, o sea, de los que hayan venido o no, o sea, con que estén en la lista. A ver, veamos. Jorge se queda con América, Fernanda y Alessandra. ¿Só profa, perdón? No, a ver, espérame, son 19, son 29, 30, 31. No, son un buen. No, por parejas van a ser un muchacho. No, chicos. No, a ver, vamos a ver. No, nada más, a ver, a ver, chicos, espérame tanto, guarden silencio. Jorge, Jorge Romano se queda con América, Ríos, y con Fernanda Guadalupe. Nada más. Sí, ellos son el equipo uno, para que hagan su línea del tiempo. Martínez, Alessandra, con Martínez, Sebastián, y Lucio. Marlon. Con Marlon, con Marlon. ¿Sale? Y Marlon. De ahí, Escobar, Adrién, Cortés, Ángel, y Dulce Lilia. Por ahí sí le pueden decir a Dulce Lilia que ella es el equipo tres. ¿Sale? Eliel, Ángel, y Dulce Lilia. De ahí, Evelyn, con Samantha, y Carlos. Carlos Charel. Chicos, no me vayan a salir con que yo se lo mando individual, que no. Por eso estamos haciendo los equipos, y por eso yo quiero el trabajo en equipos. Sí, porque si no, entonces para qué estoy dando indicaciones y van a hacer lo que, ¿qué pasó? Si no trabaja, quien no trabaje, nada más me ponen ahí una nota, y yo ya me encargo de su calificación. Sí, claro, pues sí, o me van a mandar. No, hombre. Terrano, Luis Alejandro, Valderas, Ian Uriel, y Camila. Ellos son el equipo cinco. Luis Alejandro, Ian Uriel, y Camila. De ahí nos vamos con Adrián, Diego Alexis, y Emir Omar. Y Diego Alexis. Son el equipo seis. De ahí Valeria. De ahí tenemos a Valeria, Raciel, y Ana Paula. Ni modo, todos nada más me mandan su línea de tiempo, y me dicen quién trabajó, quién no, y listo. Manuel, con Noemí, y con Carol. Están el equipo ocho. Repito, Manuel, Noemí, y Carol. De ahí el equipo nueve, es Carol Zahilié, rumbo, rumbo a mano. A él. Bárbara, Iván. Valeria, hay dos Valerias. Sánchez, Reyes, Valeria, ahorita que termine la clase. Reyes, Sánchez, Valeria, con Raciel, y con Ana Paula. Que no tengo dos Valeria. O me faltó alguien. Bueno, de ahí el equipo nueve, Bárbara, Iván, y Romero, García, Estefany. Ellos son el equipo nueve. Y el equipo diez va a ser de cuatro personas. Va a quedar Dix, José Vadillo, Diego, Diego Rodríguez. Diego, Rodríguez, Sánchez. Ah, sí, es cierto, ¿no? Los dos son Rodríguez. Diego, Rodríguez, y Marcos Eduardo. Ellos serían el último equipo. Bueno, a ver, veamos. Chicos, Dixon, te toca con José Vadillo, con Diego Rodríguez, y con Marcos Eduardo. Ahora, ya están grandes, chavos, ya están grandes, ya cada quien sabe si trabajan o no trabajan. ¿Quién es? Patricio. Patricio. ¿Qué, Iván? Yo que sepa, nada más hay un Iván, ¿no? Iván, espérenme. Guarden silencio, chicos. Iván, 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 Iván. Sí, nada más hay un Iván. Iván, ¿cómo se apellida? Cuau-chit. Cuau-chit, Iván. Él. Él, este, algo así. Con Bárbara y con Estefany. Ok. Entonces, Patricio. Patricio. A ver, a ver, tu nombre, Patricio. Bueno, este, tus apellidos. Amado. Te pasé ahorita aquí. Te pasé lista en la plataforma educada. Amaro Mendoza. León, Patricio. Ok. Entonces, Patricio, tú te vas. Emir, Omar, Valeria. Ajá, ok. Te vas con el equipo de Diego Alexis. Emir, Omar y Valeria. Ah, no, Valeria está en el 7. Perdón, perdón, perdón. Nada más sería Adrián, Diego Alexis y Emir, Omar. Y ya te quedas ahí, Patricio. Ok. Bien, chicos. A ver, déjenme ver. Ok. Chicos, entonces, bueno, ya ustedes se van poniendo este, de acuerdo cómo van a trabajar, a qué hora. Recuerden que lo tienen que mandar hoy en la noche, a más tarde en la noche. Este, chicos, a ver, guarden, todavía ni les digo y ya están hasta parando. Gracias. Chicos, a ver, por favor, el enlace de lo que me vayan a mandar, ya sea en Sites, en la plataforma, en la aplicación que ustedes quieran o herramientas de Google, sobre todo que sean, que ocupen herramientas de Google, por favor, chicos. Ese enlace lo van a copiar junto con, y aquí me van a pegar su enlace, en el archivo, el archivo de sus documentos, por favor, de su documento donde van sus apuntes de la clase, ahí mismo me van a pegar el enlace de la herramienta que hayan utilizado. Pero, o sea, vas a poner apuntes para que me vote a otra página y es más. Por eso. Pero, o sea, si yo le doy click en tus apuntes, ¿a qué me va a dirigir? ¿O a dónde me va a redireccionar? A ver, en ese archivo, pues va a ser un PDF, ¿no? En donde vas a pegar tus apuntes y aquí mismo, donde van tus apuntes, ahí en un espacio en blanco, vas a pegar la liga de donde vayas a hacer tu línea del tiempo. Y ya descargas este PDF y eso es el que vas a subir a la plataforma de educación. Este, me dijo el profe Dani que con ustedes dos me dijo el profe Dani si quieren ahorita vamos para Juárez para que veamos ese detalle. Ahorita nos vamos para Juárez. Porque ya me dijo que no entiende que por qué no pueden. pero no sé, entonces ya y si sea directo de su dispositivo o qué pasa. y entonces ¿cómo hacen con las demás materias? Chicos, ya se pueden retirar los que están en línea, pero espérame tantito, los que están en línea ya se pueden retirar, nos vemos en la siguiente clase, chicos. No seas malito, a ver, tú platicas mucho. Sí, por ejemplo, el compañero. Por ahí bórrame, ¿no? Por favor. Bye, chicos, cuídense mucho. Chau. Gracias. 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 Gracias.